Gracias por estar viendo este vídeo. Voy a hacer una caminata por este parque tan bonito, que es el Bosque Urbano de Saltillo. Y quiero platicarte acerca de estos puntos que me parecieron muy importantes, muy interesantes, como es las tres cosas importantes que debemos tomar en cuenta en la vida. O tres asuntos importantes, ¿verdad? Un asunto importante es tu vida, o sea, es decir, tus asuntos. Otro asunto importante es lo que concierne a Dios o al universo, o al destino, o a la vida, o al cosmos, o a la galaxia, etc. Y otro punto, yo creo que es el más importante, son mis propios asuntos. Entonces, hay tres cosas, tres asuntos que nos deben de importar. Es los asuntos tuyos, que solamente te conciernen a ti, los asuntos de Dios o del universo, que le conciernen solamente a él, o a las leyes universales, y mis propios asuntos. ¿Sobre qué tengo yo poder? ¿Sobre qué tengo yo influencia? Pues solamente de mis asuntos, y eso es lo que yo tengo que hacerme cargo. Es decir, ¿qué es lo que debo de hacer con mi vida? ¿Cuáles son mis aspiraciones? ¿Para qué nací? ¿El saber quién soy? ¿Hacia dónde voy? ¿Por qué estoy aquí? Etcétera. Todo eso son cuestiones que necesitamos reflexionar. Cada quien, ¿verdad? Cada quien tiene que tomar las riendas de su vida. Y ese es el punto que queremos trabajar, ¿no? Y por eso es que alguno los ha invitado a formar parte de este movimiento que se llama el movimiento humanauta. El humanauta es aquel que toma el reto de viajar hacia adentro de sí mismo e ir descubriendo los tesoros. E ir descubriendo todo aquello que necesita cambiar. Es decir, las áreas de oportunidad, o las impurezas, o las toxinas, y sacarlas, botarlas, transformándolas en valores, en virtudes, en buena onda, en buena vibra, en buenas palabras, buenas acciones, etcétera. De eso se trata este movimiento humanauta. Perdón, humanauta. Y por ello es que he hecho un grupo que va a seguir algunas dinámicas, algunas tareas, algunos pasos. Concluye el 25 de diciembre del 2016. Y si tú estás dispuesto a tomar este reto de ser humanauta y de hacerte cargo de tus asuntos solamente y dejar de entrometerte en los asuntos de los demás, pues entonces, y si te interesan estos temas, pues entonces vente con nosotros a este grupo de chat de WhatsApp, ¿ok? Con tareas dinámicas interesantes que pueden ayudarte a descubrir tus grandes tesoros, tus grandes potencialidades. Pero también les quiero decir que requiere de esfuerzo, requiere de valentía, de valor, porque no es fácil darse cuenta que el problema que estamos viviendo solamente tú eres el responsable. Es decir, me refiero yo a la interpretación, ¿verdad? Al sufrimiento, al dolor que siente la persona. Esa persona es responsable de eso. Los problemas sí existen. Los problemas no son ficticios, son reales. Es, por ejemplo, que el hecho de que una persona la despidan de su trabajo y se quede sin su modo de sustentamiento, pues es un problema objetivo, ¿verdad? Y que tiene, debe tener una solución. O que algún hijo, algún familiar salió drogadicto o que es violento, etcétera, son problemas objetivos y que también se tienen que solucionar. Pero me refiero yo a esto del asunto tuyo es asimilar ese problema y convertirlo en un no problema. Es decir, convertirlo solamente en una vivencia que está fuera de ti y que tú eres dueño de lo que sientes hacia ese problema. Y eso es lo que tú puedes cambiar. Solamente eso puedes cambiar. El ser dueño de tus sensaciones, de tus emociones, de tus pensamientos y que no se convierta en un trauma, que no se convierta en una obsesión. Mira, la cultura de la queja, la cultura de la queja y la cultura también de ver el lado siempre negativo está muy extendida en todos los países. Muy, muy extendida. Mira, por ejemplo, en una ocasión, llegué a una ciudad, ¿verdad? Subo al taxi, estaba muy bonito el día, precioso. Así se veía como clarísimo en 4K, se veía el día. Y le dije al taxista, oye, qué bonito está el día, ¿verdad? Y dice el taxista, sí, pero mañana se va a poner bien horrible. Entonces, miren, cómo tenemos esa cultura sin darnos cuenta, ¿verdad? De ver siempre el lado negativo de las cosas y no vivir el presente, el presente bueno, el presente bonito. Y siempre le buscamos un pero a las cosas. Entonces, ¿esto de qué viene? Viene de el no disfrutar. Nos enseñaron a no disfrutar las cosas, nos enseñaron a vivir ya sea en el pasado o vivir en un futuro, ¿verdad? Y ninguna de las dos cosas existe. Por lo tanto, somos muy fantasiosos, no somos realistas. Es decir, por ejemplo, el hecho de que tengamos una pareja y esta pareja no se porte bien con nosotros o contigo, eso no debería de afectar tu felicidad. El que la persona se porte mal contigo no debería de afectar nada a tu felicidad, ¿ok? Ese es su problema. Si te fue infiel por alguna cuestión, ese es su problema, ¿verdad? Tú tienes que arreglar cómo tú estás tratando la relación, ¿ok? Pero tú no puedes responder por cómo trata el otro la relación, ¿sí? A eso me refiero yo con esto de tomar en las manos la autorresponsabilidad. Y eso es algo que necesitamos aprender. Y el humanauta es el que se hace cargo. Una persona feliz, que es un humanauta, se hace cargo de su propia, de su propio bienestar, de su salud, ¿verdad? Y ese es el punto a lo que queremos llegar, ¿ok? Entonces, si te interesa este reto navideño de ser un humanauta, pues bienvenido. Y pues agrégame tu WhatsApp, ¿ok? Un gran saludo y nos vemos en la próxima. Chau, chau. Chau.